Chicha Muffet Atento controlando todo el movimiento Así que atento controlando todo el movimiento Así que atento mando cuando vengo destrabando el mango Entre la gente yo percibo que algo está pasando Entre esta gente que viene caliente, que viene desarmada Que quiere estar inconsciente Que pasa, estamos con mi raza, aquí estoy en mi plaza Un saludo para todos que visita nuestra casa Que baja con el flow, revienta este salón Que el espíritu de mi gente se lleva con un moción Algo está pasando, la gente reventando Le meto flotarima pa' que siga sin jugando El encuentro está bajando, nos estás alucinando Sácalo jugando que tú no andabas jugando No estamos jugando Atento Así que atento, atento, atento Yo le meto flotarima pa' que revienten y me encuentro, ven Así que atento, atento, atento No te metas con pipí porque ya llega lo lamento Así que atento, atento, atento No te metas con pipí porque ya llega lo lamento Así que atento, atento, atento Lo que quiere esa chica que la agarra es que la chapa es fiel Atento controlando Algo está controlando Todo el movimiento Algo está controlando Todo el movimiento Y algo está controlando Todos los movimientos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!